ah no vete filo ah no vete filo ah hombre hoy si va a entrar un buen alero Richard mira hoy si hay que encontrar ahi el refer tirale tire mucha alguien tire niño tírele es que aquello nos dieron manuel daviti dale quiero letalito con quien va a venir con quien jose con los de clases jose pero juan se vendió rápido yo pego del otro lado y si es juan por el perdimos allí námelala no hay que jugar mire ve mire ve mire ve mire ve ¡Dásela! ¡Ey David! ¡Ey niño! ¡Dásela! ¡Ahí está! ¡Vaya pues! ¡Que pase! ¡Ahhh! ¡La chucha! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase se había dado el niño! ¡Mira que era 70%! ¡Que sí! ¡Un viejo! ¡Bueno, Vega! ¡Ahhh! ¡Saga! 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 ¡Salga! 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 ¡Manda! 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 ¡Mano! 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 ¡Juan! ¡Pegre! ¿Dónde la agarraron? ¡De las manos! ¡Que la valga! Porque el veto las vale vos, Juan! Ahí está Ronnie, ¿verdad? Ronnie, ¿verdad? Ronnie, esta una puede ser este Lo que vamos a ir Jajajaj Uh, uh, uh ¡Solte los dos! ¡Solte los dos! ¡Seguilo! 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 ¡Dásela! ¡No le pegan! ... Tiene que poner a pasar ¡ Espero que no mi vida sea suave! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Verdad! ¡No, una! ¡Pure la mitad! ¡Seguilo! ¡Desplájate! ¡Desplájate! ¡¡¡L profesor! ¡iatame élado! ¡Déteélado! ¡Usted fortalele! ¡Preade! ¡Le. ese Beto no juega vaya niño otra Kenny la mando mira el congelador jugá Beto no ese Beto no juega jugá Beto date vuelta Juan ahora date vuelta Juan vaya como se van mira vaya 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 no 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 no